Hola amigos, ¿cómo van? Hoy les traemos esta popular herramienta, se trata de los conversores HDMI a VGA, con ellas podemos enviar señales de video de los puertos HDMI de nuestras notebooks, videoconsolas, DVDs o Blu-rays, a las entradas VGA de nuestras pantallas de televisor o monitores. Entonces, veamos las características de cada una. Empecemos a hablar de las HDMI VGA pasivas. Este conversor es pasivo, ¿qué significa esto? Que él funciona con la energía que emite la señal de video a través de la conexión HDMI de nuestros dispositivos. Nuestros conversores soportan una resolución de imágenes de hasta 1080 píxeles. El conversor funciona con casi todos los dispositivos que tengan una salida HDMI, como lo son DVDs, Blu-rays o Notebooks. Pero el conversor no va a funcionar muy bien con dispositivos como tarjeta de videos para torres de PC o PC gamers. Tampoco para videoconsolas como la Playstation 4 o la Playstation 3. Para este tipo de dispositivos, te recomendamos usar un conversor HDMI VGA activo, el cual te explicaré en otro video. El primer modelo que vamos a ver es el HDMI 2 VGA 1, el cual trae un cable mini plug para conectarlo a las entradas y salidas de audio de nuestros dispositivos. También trae su cable adaptador que va en la entrada HDMI, al igual que trae una salida VGA para conectar. El siguiente modelo es el HDMI 2 VGA 4. Este modelo no trae un cable mini plug, ya que no cuenta con una salida de audio. Este conversor solo sirve para transmitir salida de video. Para empezar a usar nuestros conversores HDMI a VGA, lo que primero debemos hacer es conectar el cable VGA que tengas a la mano a su puerto VGA correspondiente. Una vez tengamos conectado el cable VGA a su respectivo puerto, podemos usar la otra punta para conectar nuestro conversor. Veamos cómo. Conectar la punta a nuestro conversor es muy sencillo. Una vez tengamos conectado nuestro cable VGA con el conversor, en nuestro televisor programamos el input para la entrada VGA. Luego conectamos el conversor a la salida HDMI de nuestra notebook o dispositivo. Y de esta forma podemos ver que nuestro conversor funciona perfectamente transmitiendo la señal de video de nuestra notebook a la pantalla del televisor. Si queremos transmitir también la señal de audio de nuestra notebook a la pantalla del televisor o monitor, tenemos que usar el modelo HDMI 2BGA 1, ya que este es el modelo que trae el cable mini plug para conectar la salida de audio. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy, recuerda que si quieres saber que otros modelos de conversores tenemos, visita nuestra página web y redes sociales, los links los encontrarás acá abajo en la descripción del video. Dale un like si te gustó y no olvides suscribirte para recibir más notificaciones de nuestros nuevos productos. Recuerda que con todo micro la tecnología está en tus manos. Hasta la próxima.